Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chip y el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Y a ayudar a desactivar, entonces te puedo ir guiando Ok, vale Entonces, vamos a hacer la primera bomba Me parece bien Porque no me deja acceder hasta que hacer esta, entonces Tiene tres módulos, cinco minutos para desactivarla y tres fallos, ¿vale? Ok Suelen ser, la primera zona suelen ser cables, entonces tienes que buscar una zona que pone cables Sí, bueno, hasta ahí llego Vale, yo te lo digo por si acaso, ¿sabes? A ver, cinco minutos, pillo la bomba, ¿vale? Esto está muy oscuro, tío, vale Tengo tres cables, Morsa Vale, tres cables El primero blanco, el segundo rojo y el tercero rojo El, perdón, el tercero no, el último rojo Primero blanco, segundo rojo y el último rojo Eh, ostras Tienes que irte a la zona de tres cables Sí, estoy ahí Te dice, si el primer cable es blanco, por ejemplo, no sé qué, no sé cuánto Sí, sí O sea, el primero es blanco, dijiste, ¿no? Sí Vale Y el último rojo, no hay ningún amarillo ¿Seguro que son solo tres? Son solo tres cables ¿Tras? Eh, cuatro minutos y medio, Morsa No hay rojo, ¿no? Dos rojos, ¿cómo no hay rojo? Hay el segundo y el último rojo Vale A ver, repito otra vez, por favor Primero blanco, segundo rojo y último rojo Blanco, rojo, rojo, vale Lo primero que te pone De los tres cables Dice, si no hay cable rojo, corta el segundo La otra que te pone, rápido Eh, si el último es blanco, corta el último Sigue Si no hay ningún amarillo Si hay más de un azul, corta el último cable azul Vale, más De lo contrario, corta el último cable O sea, supongo que será ese Bien, vale, Morsa Vale Eh, segunda cosa Aparecen unos símbolos por aquí Vale, tienes que buscar una zona de símbolos Cuatro símbolos, ¿no? Sí Vale Vale, ¿sabes cómo va esto? Creo que los tengo que decir en línea, ¿no? Sí, yo te digo los que son, ¿vale? Tú los buscas en las columnas y me los dices en línea El primero es una estrella Negra Primero una estrella Totalmente rellena Búscala en la fila Vale ¿Rellena, has dicho? Sí Vale, sí Otro es una C con un punto en el centro Sí Otro es como un tres con una colita y dos cuernos Una colita y dos cuernos Sí, o sea, es un tres Y tiene como dos cuernos Y sale así como una cedilla Ah, vale, sí Vale ¿Tiene arriba una V? Sí Los cuernos Y la otra es una P La otra es una P Al revés Sí Vale, dímelos por orden Estrella C 3P Eh... C C 3 estrella C 3P estrella No, no C P 3 estrella Vale, un fallo Vale, bien, Morsa Ahora tengo un botón que pone detonate Vale, un botón que pone detonar Vale Sí Ok Es blanco y pone detonate Vale Morsa, dos minutos cuarenta Soltar cuando el contador de tiempo tenga uno en cualquier posición No Eso pone Eso pone ¿Pone blanco? Sí Eso pone Soltar el contador de tiempo cuando tenga uno en cualquier posición ¿Lo has pulsado? Sí, lo pulso y me la voy a volver Sale una barra roja 3, 2, 1 ¿Lo has... Me acabaron de ventar la bomba en la cara? Ups Va a ser que no había que hacerlo así, eh, Morsa No quiero decir nada Te lo juro, Sara, que ponía eso Te lo juro Hemos muerto Ha reventado Bueno, has muerto tú, Sara A mí no me cuentes Tiene razón Pues hay que volver a hacerla, ¿sabes? Bueno, pues muy bien Pues saldrá diferente A ver, Morsa Es la primera bomba Es la más fácil de todas Ya, pero vamos a ver Es que yo no... Yo no lo he visto Yo no sé jugar mal Esto es que... Vale, tienes razón Vale, vale Siguiente bomba A ver Cables, ¿vale? Veo aquí Vale Azul, negro, negro Amarillo, negro, negro Vale, son seis cables Ay, la virgen Azul, negro, negro Amarillo, negro, negro ¿Qué te ponía el primero? Si no hay cables amarillo Olvídate No, este nada Si hay un cable amarillo Sí Y más de un cable blanco No Vale, pues este nada Si no hay cables rojos Sí Corte el último Bien, Morsa Bien, bien, bien Vale Volvemos a los símbolos ¿Vale? Vale, símbolos Vale Una X y una Y Así Una X Y en el centro de la X Una Y Una X y una Y Sí Ah, vale, sí Vale, un interrogante ¿Un interrogante? Sí Un símbolo interrogante Espérate Ah, vale, sí Al revés Vale Sí, bueno De los que abren interrogante Sí, el primero Vale Una carita sonriente Con una lengua afuera Vale, sí Y una TV TV, vale Vale Pues es TV Sí XY Vale Eh, interrogante Y la carita Bien, 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 bien Vale Botón blanco que pone press Botón blanco que pone press A ver, espérate que lo busco Botón Eh Botón blanco Sí Pone car No, a ver, espérate Press ¿Cuándo? Ostras, es que Claro, es que el de antes También era blanco Pero ponía detonate Este pone press Ay, mi amor Claro, es que aquí pone Si el botón blanco pone car No sé qué No Pone press A ver, espérate, espérate Eh Yo no le veo nada aquí Rollo Dice Es que lo único que me pone Es Mantenga pulsa el botón Y mire el apartado Soltar un botón pulsado Vale, pues Vale Pues míralo Es eso Mira lo que pone ahí ¿Cuándo tengo que soltar? Car Pone car No, pone press Pues eh Es que aquí no me sale lo de press Me cago en 10 Presionar Te saldrá No sé Pulsar Eh Pone Si el botón de este color blanco Y la bomba tiene un indicador Que ponga car Y ya está Es que no pone más ¿Qué más? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer cuando? Pues eso Soltar cuando pone car No pone car en ningún lado Eso pone Es que eso pone A ver, espérate Déjame buscar Déjame buscar Eh ¿Te sale? Ya está Lo he hecho yo sola, tío En el 1, tío Me la he jugado Vale, vale, vale Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía Madre mía Esto sale muy raro, Sara Yo no me entero ¿Y ya está? ¿Ya no tiene más módulos? Si era la fácil Si la hemos fallado la primera ¿Qué me estás contando? Bueno No pasa Hay que entrenar, Sara Hay que entrenar Madre mía Vale Atención Sección 2 Las bombas básicas Dice aquí Algo antiguo Algo nuevo ¿Vale? O sea Será un poco más complicado Sigue diciendo Tres módulos Tres oportunidades Cinco minutos ¿Vale? Vale Así que saldrán módulos nuevos Probablemente Ostras, tú Saldrán los cables Señales Y otra cosa Del palo un simón O algo así Nunca se sabe Bueno, yo Yo, bueno Yo lo intento, Sara Yo estoy aquí De, de Vale, veo Te digo Ajá Ostras, Pedrín No puede ser Un botón amarillo Que pone abort Botón amarillo Que pone abort Eh Soltar cuando el contador De tiempo tenga cinco Lo sabía, tío Lo sabía Vale Joder, qué pro, macho Seis Cinco Perfecto Vale, siguiente Simbolitos Vale, sí Una estrella blanca Vale Una C en un círculo Estrella blanca C en un círculo Sí Que hace así como una onda rara No, no, es una estrella blanca Y una C con un círculo por fuera Una C con un círculo por fuera Sí Ostras Es una C con un círculo por fuera O sea, un círculo y dentro del círculo una C ¿La estrella es blanca o...? La estrella es blanca, blanca, blanca Vale Bueno Dime otro, a ver Vale, te digo La X y la Y de antes Y... Y lo otro es como una nariz Yo qué sé Es como una W Poco perfilada Con un... Con una coma Ah, con una comilla Sí, sí Vale Comilla C O sea, lo de la boca, la C Sí No, no No, no ¿Ti? No No A ver O sea, lo de la boca, la C No, tienes que tener una estrella blanca antes O una X y una Y O lo de la C No es la que estás viendo Eras tú Este... Estoy un poco perdido ¿Te dice algo de si tiene batería? Porque esto tiene una batería No A ver, eso no... No No, 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 no En la columna aparecen la estrella, la C con un círculo La nariz, boca, hasta rara Sí Y la X y la Y Pues sí, sí, sí Vale, díelo por orden Pone que es lo de la nariz La C, la X y la estrella No Pues te lo... Es la C primero, tío ¿Seguro? Ya lo he hecho yo sola, no te preocupes, vale Era la C primero, tío Te lo juro, Sara Vale, atención, tres minutos Vale, ahora tienes que irte a un panel de números, ¿vale? ¿Panel qué número? Tengo un número grande arriba que pone cuatro Y abajo números que ponen cuatro, dos, tres, uno ¿What? A ver, espérate, espérate que esto trae muchas cosas Una pantalla grande con un número grande Y abajo cuatro numeritos, ¿vale? Sí, vale Ahora tienes que ver Si arriba pone cuatro En el primer intento Si arriba pone cuatro ¿Qué botón tengo que pulsar? Y pone cuatro El botón de la cuarta posición El uno Vale Sí Segunda posición Aparece un uno El cuarto pone Botón cuatro ¿Otra vez? ¿Con un uno otra vez el cuarto? Pone, pulse el botón cuatro Pues Sara, pone, pulse el botón cuatro Cuatro no es cuarto No, no El pulse el botón cuatro ¡Hemos explotado! Cuatro no es cuarto Cuatro es un número cuatro Pulse el número cuatro No pulse el botón cuatro El cuarto es el cuarto Y tú me puse el cuatro Y yo he pulsado el cuarto Y al cuatro Y hemos reventado Te juro que Es que te lo he dicho dos veces, ¿vale? De primeras te he dicho cuarto Pero después te he dicho cuatro dos veces Pues yo he escuchado cuarto Porque estoy muy nerviosa Que tengo una bomba entre mis manos Somos unos petardos O sea A ver, hay que entrenar Es normal Hay que entrenar O sea, hemos acertado Dos veces por chiripa Porque chiripa Sí, bueno Sí, más o menos Pues nada Hemos muerto Así que chicos Lo vamos a dejar por aquí Si os mola Dadle a like Y lo intentaremos otra vez Sí, por favor Porque esto es muy triste Así que nada chicos Esperamos que os haya gustado Y nos vemos pronto Hasta luego Chao Chao